Voy a cantar unos versos, señores, de un corrido verdadero Voy a cantar unos versos, señores, de un corrido verdadero En la historia de un caballo, un caballo muy ligero Hay en tu zona, Arizona, algunos le tienen miedo Le llaman el bola de humo, tal vez, por capricho de su dueño Cuatro chicas, marco lo dice, sonriendo Se le ve su fina estafa, cuando lo miran corriendo Ya ganó muchas carreras, y aún sigue ganando este hermoso corte Marcos se siente orgulloso, y lo quiere mucho Porque no hay caballo que pueda correr No hay caballo, no hay caballo No hay caballo No hay caballo El estado de Arizona es testigo, que el bola de humo ha ganado A todos los más ligeros, a todos los más ligeros Algo no los ha blanqueado, y está esperando en su cuadra A que vayan a retarlos Obviamente existen las reglas del juego No lo olviden jugadores Aquellos que no cumplieron, no saben ser perdedores Que un caballo y un caballo Que un caballo y una yegua, ustedes ya los conocen Se despila el bola de humo, y aún sigue esperando al que vaya a perder Ramiro Romo lo cuida, lo baña y lo mima Y está a su servicio en la cuadra va a perder